Música 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 Ayer se han hecho una serie de diligencias, estamos trabajando con el Ministerio Público, una serie de diligencias, estamos viendo de alguna manera para que esta persona, esta persona de alguna manera tome conciencia y se entregue pues porque tarde o temprano va a caer. Está ahí, en cualquier momento va a caer. Entonces, ¿cómo va? Así como ha tenido esa valentía, esa forma de enfrentarse y agredir a una mujer, entonces de alguna manera enfrente pues a la justicia y asuma su responsabilidad. ¿Se puede hacer el parámetro de la un pavento de vía? Tampoco, tampoco, ella también debe estar con, según lo que tenemos entendido, debe estar con él, pero lo importante es que tiene que colaborar porque ella sin duda no debe ser consciente que está en riesgo. Que una persona de esta naturaleza, no solamente por las referencias que tiene, sino por la forma como ha actuado, sino nos pone en medio de que esa mujer está en riesgo y tenemos que ayudarla y que se deje ayudar nada más. General, todavía no se le ha ubicado esta señora. Así es, nosotros estamos en comunicación con las personas, estamos trabajando. Ella está en calidad prácticamente desaparecida porque no ha ido a su casa. Entonces, por eso se entiende de que está con este sujeto, o sea, está con su adresor. Es que no entendemos que ante una situación de esta naturaleza tenemos que sensibilizar a las personas. Entonces, aquí lo que pedimos es que la colaboración de personas. O sea, no es justo que esté en un lugar y que esté bajo la protección de seres humanos y que todos han visto lo que ha ocurrido. No vamos a cesar de realizar todos los esfuerzos necesarios a través de todos nuestros equipos de inteligencia e investigaciones para poder ubicar y capturar a este sujeto que sin duda ha dado una muestra de una actitud salvajismo, de salvajismo frente a una persona, a un ser humano. ¿Qué delitos se pueden ver hasta el momento? Bueno, eso lo estamos viendo ya con el Ministerio Público, quien es el que realmente identifica, pero lógicamente acá existe pues una lesión de maltrato, violencia y maltrato familiar porque esta persona sería su enamorada. Entonces, todavía tenemos varios elementos que cubrir. Lo importante aquí es que estamos realizando toda la diligencia necesaria. Inmediatamente se ha identificado también a la presunta víctima, la misma que estaría con él. Entonces, yo hago un llamado para que ella tome realmente denuncia y se presente a la comisaría, se presente a la policía, que confíe en que realmente porque estas cosas no se deben permitir. Hoy ya ha pasado anteriormente con otras personas. Entonces, ¿quién no dice que más adelante va a pasar lo mismo? Entonces, yo creo que debemos actuar y lógicamente para poder evitar cosas o consecuencias mayores. Gracias. 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 Gracias.